Gente a la Constituyente, gente a la Constituyente, gente a la Constituyente Llego a la Constituyente y en esa me anoto yo Mi nombre es Eliana Osorio, pertenezco rindemente a la comunidad de Las Tapias No sé si es el que conozca el sector, ¿verdad? El llamado del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente Es para que nosotros como pueblo seamos los originarios, ¿verdad? Seamos los responsables de restablecer la patria De nosotros reconciliarnos y entre todos unificarnos y blindar la Constitución Fortalecer la Constitución, los artículos de amplificación de los beneficios sociales Porque más allá de nosotros venir acá a decir, a politizar Después de que somos de un partido, somos de otro, todos somos venezolanos Y todos tenemos que luchar para que este 30 de julio, ¿verdad? Hemos una batalla contundente y una victoria contundente como venezolanos Porque el llamado del presidente fue a que nosotros como población Nos unifiquemos, nos reconciliemos y salgamos a votar para defender ese derecho Como pueblo soberano, como pueblo originario y como poder constituyente originario Para pasar de ser una Asamblea Nacional Constituyente a ser una Asamblea Nacional Constituida Ese es más que todo el mensaje que les quiero dar Y como juventud el llamado es a nosotros unificar, un fortalecer El proceso revolucionario y Venezuela como tal Depende de nosotros, ¿por qué? Porque somos la juventud de oro y tenemos que crear ideas innovadoras Para el fortalecimiento de las misiones y las grandes misiones Y en función de eso, recoger las propuestas que ustedes como comunidad tengan hacia nosotros Porque no es solo decir, yo de repente aquí pudiera generar cualquier cantidad de cosas Porque nosotros como juventud tenemos que tener ideas innovadoras Pero ustedes como comunidad son la vanguardia y son la fuerza Para impulsarnos a nosotros y decir, no está sucediendo cualquier cantidad de cosas Para nosotros eso, tomarlo como una propuesta Y si no es una propuesta, nosotros la vamos a generar en función de mejorar La calidad de vida de cada uno de nosotros como venezolanos Gente a la Constituyente, gente a la Constituyente, gente a la Constituyente Llegó la Constituyente y en esa me anoto yo